¿Qué está pasando con aquellas personas que han sido expulsadas del país y que se encuentran en México? Porque ayer, precisamente, el canciller Marcelo Obrard de México afirmaba que había por lo menos 1.700 menaciones expulsadas de Estados Unidos a México y esto está originando ahora una crisis a México. ¿Qué puede ocurrir con estas personas, Carlos? Bueno, mira, Sergio, para poner en contexto todo esto, y lo he hablado aquí con todas las personas, periodistas, yo le digo, mira, aquí al fondo el problema, o la pregunta que hay que hacerse, es bueno, ¿qué hacen todos esos venezolanos llegando acá? Es que hay un problema de fondo, que hay una profunda crisis en Venezuela, una masiva violación de los derechos humanos y que los venezolanos están acá, no porque quieren, sino porque se han visto, Sergio, obligados a dejar a nuestro país y por la crisis generada por la dictadura de Maduro. Y les he dicho claramente, si usted quiere parar la migración venezolana, no es con prohibiciones, limitaciones, restricciones, es buscando una solución política y poner toda la presión para que Venezuela pueda conducirse hacia una transición hacia la democracia. Ese es el punto de fondo. O sea, y esa es la magnitud del problema. Y a veces se nos olvida, Sergio, que la migración venezolana se ha convertido en la más grande del mundo. 7.1 millones de venezolanos, más grande que la de Ucrania, más grande que la de Siria. Esa es la magnitud de nuestra tragedia. Y nosotros lo que hemos pedido, Sergio, es un trato digno a los venezolanos, solidaridad a los venezolanos. ¿No? Y teniendo en cuenta esta magnitud, entonces tiene que haber medidas que respondan a la magnitud del problema. Entonces, yo estoy muy agradecido con los Estados Unidos. Estados Unidos es el donante más grande para apoyar a los refugiados venezolanos en toda la región, que son recursos que maneja Estados Unidos, no con el gobierno interino, directamente con los países receptores, con Colombia, Ecuador y con todas las organizaciones internacionales. Nos dio un TPS que beneficia cerca de 400.000 venezolanos. Y existe esta figura del parol humanitario, que cuando uno lo pone en contexto de la crisis, no es suficiente. No es suficiente, Sergio, para la magnitud de la crisis que tenemos. Y tú, las preguntas que te llegan de mayor dificultad, o sea, si entraron en un mes 33.000 venezolanos, 24.000 visas es insuficiente. Pero es que el problema de fondo es el que dije anteriormente. Entonces, y el otro efecto, y aquí sí vengo con tu pregunta, es lo que generó esta decisión. Que es un grupo de venezolanos, cientos de venezolanos, atrapados entre Costa Rica y México, zumbados al limbo, donde no tienen apoyo, donde no hay infraestructura, donde no hay atención. Y son venezolanos que no tienen oído. Incluso mal tratados. Que no saben qué hacer con su futuro. Carlos. Totalmente. Y te voy a decir algo. Con todos los que yo he conversado, me dicen, mira, la situación más difícil para mí ni siquiera es el de Arien, sino México. Estamos sometidos a la mafia, a los coyotes. Y a los policías también. Entonces, ¿qué pido? Exactamente. Entonces, yo respeto las decisiones de Estados Unidos. Y sé el drama que existe en la frontera y cómo eso, usted lo conoce muy bien, es un debate nacional aquí en los Estados Unidos. Yo respeto eso. Pero, entendiendo la magnitud de nuestra tragedia, por eso comencé por aquí, de 7.1 millones, lo único que yo espero es que, si se toma esa medida, que existe un acompañamiento a estos hermanos venezolanos que están en México o atrapados entre Costa Rica y México. Tú lo veías en la frontera con Ucrania. ¿Cómo se desplegaron campamentos de atención, de tener dónde dormir, de darle comida, de darle apoyo, de darle orientación? ¿Cómo tú le dices a alguien que está en México, que tiene 6 días sin embargarse? Claro, no, no puede. ¿Qué tú tienes que buscar? No, no, no puede. Entonces, yo siento que la medida, si bien es cierta, puede ser buena a largo plazo. En estos momentos fue contraproducente para el gobierno de Biden, Carlos. Entonces, bueno, ya yo no le evalúo a alguien esos términos. Yo me pongo en el lado de mis hermanos venezolanos. En serio, ellos tienen nuestra sangre. Correcto. O sea, nuestra cultura, nuestra COVID. Uno sabe lo que están sufriendo. ¿Tú sabes lo que es caminar de Caracas acá? O sea, yo les digo a los periodistas aquí americanos, ¿qué tiene que estar pasando en nuestro país para que esa gente venga caminando y arriesgue su vida para pasar por el Darien? Es como caminar desde Nueva York hasta California. ¿Y quién puede ayudar a esas personas que están en esa... Pero, ¿quién? Pero ese es mi punto. No, yo, por ejemplo, primero, el despliegue de los organismos multilaterales como está ocurriendo en Ucrania. Ahí hay un primer apoyo. Creo que esa medida habría que haberla planificado, donde ya se tuviese una respuesta a esto que está pasando, donde existan los países involucrados, Estados Unidos y las organizaciones internacionales, para que haya un despliegue de emergencia. Porque, insisto, es la mayor crisis de refugiados del mundo. Entonces, tiene que tener respuestas que atiendan esa magnitud. Entonces, por eso les digo que ha debido haber una respuesta ya planificada, donde se hubiesen construido los shelters, donde se hubiesen dado comida, donde se hubiese dado orientación migratoria y facilitación para que estos venezolanos no estén, digamos, a la deriva tal y como están hoy. Entonces, allí hay esa respuesta. Porque si no vemos la magnitud como es, ven, está mal. Y nosotros tenemos cuatro planteamientos, Sergio. Nosotros, la semana entrante, tenemos una reunión con el Departamento de Homeland Security para tocar varios temas, una reunión de trabajo. Y yo les digo que, teniendo la magnitud del problema, ataquemos el fondo. Y en lugar de ver la migración como un problema, veámosla como una oportunidad para Estados Unidos. Nosotros hemos revisado las estadísticas del Buró de Laboral de aquí de Estados Unidos. Y dice que en los próximos 10 años va a haber un déficit de la fuerza laboral. En determinados sectores, por ejemplo, cocineros, trabajadores de la construcción, enfermeras, etcétera. Cuando nosotros revisamos una pequeña data que tenemos de los venezolanos que han llegado, perfectamente pueden suplir esa demanda laboral. Es decir, hay ofertas de trabajo, pero no hay quien los haga. Entonces, los venezolanos, siendo una población vulnerable, en la situación que estamos, pueden ayudar a los Estados Unidos a cubrir esas vacantes y pueden ayudar a parar la recesión y a dar un equilibrio al tema inflacional. Es decir, en vez de verlo como un problema, es una oportunidad. Y más bien deberíamos enfocar ese, darle ese enfoque a esta migración para que ayude a Estados Unidos. Segundo punto que estamos planteando. El parálogo humanitario, en los términos que está, es insuficiente. O sea, es insuficiente. Por todas las limitaciones que tú has escrito, el sponsor, el número de visa, etcétera. Es una herramienta. Vamos a mejorarla. Para que pueda responder a la magnitud del problema. Insisto, la más grande del planeta, la migración más grande del planeta. Y ahí llevamos varias propuestas. Tercer aspecto. TPS. Aquí hay cerca de más de 150 mil venezolanos que entraron después de marzo. Vamos a extenderle un TPS a esos venezolanos. Vamos a involucrarlos en la fuerza laboral. Te permite tener más control. Hacerlo más ordenado. Hacer un control de quiénes entraron, quiénes no. Entonces, ahí hay una oportunidad también para dar un alivio a los venezolanos. Y el último punto, que es con tu primera pregunta, que se invierta en un despliegue logístico para poder atender a los venezolanos que quedaron atrapados entre Costa Rica y México para que puedan tener dónde dormir, para que puedan tener dónde comer, para que puedan tener servicios de salud, para que puedan tener una orientación migratoria de cómo involucrarlos en una plaza de trabajo o aplicar algunos de los beneficios que establece los Estados Unidos para venir para acá. Entonces, ahí hay, digamos, cuatro planteamientos que atienden al fondo del problema y, por supuesto, siempre parto con el inicio, como comencé esta conversación, Sergio. La única forma de parar la migración no es con limitaciones y prohibiciones, es poniendo toda la presión a Maduro para producir una transición política en Venezuela. Quien crea que normalizando a Maduro y poniéndole recursos a Maduro la gente de Venezuela va a dejar de salir es un profundo error. Porque ya sabemos a dónde va ese dinero. A la cleptocracia de Maduro, a su círculo íntimo, a su corrupción y nunca le termina de llegar al pueblo. Entonces, yo creo que en estos términos es que nosotros tenemos que ver la grave crisis migratoria. Carlos, muchas personas siempre me consultan acerca de que si existe la posibilidad de que haya organizaciones, ONGs, que brinden la oportunidad a los venezolanos de servirles de patrocinadores. ¿Eso es factible? ¿Existe esa opción de que ONGs hagan este trabajo? Sí, sí existe. Hay una organización que se llama, la voy a colocar aquí, te la puedo mandar, se llama Welcome US. Esta fue una organización que se creó para apoyar a los ucranianos, para facilitar los responsos y acaban de sacar el día de ayer... Yo creo que hoy tienen una rueda de prensa y yo vuelvo a estudiar... Sí. Exactamente. Para darle... Ajá, pero cuando hablamos de orientación, ¿tiene que van a servir de patrocinadores? A los venezolanos. ¿Sí? Sí. Ah, ellos van a buscar patrocinadores. Patrocinadores que sirvan de esfuerzo. Sí. Sí, van a apoyar a venezolanos... Sí, sí, yo estuve en contacto con ellos ayer, bueno, no con ellos directamente, pero con la Venezuelan American Alliance que me hicieron llegar a información. Perfecto. María Díaz es una persona que ha estado trabajando con ellos también, nosotros lo estamos contactando y es parte también de ese esfuerzo que ellos quieren hacer para ayudar a los venezolanos, igual que hicieron con los ucranianos. Pero insisto, creo que hay que hacer muchas mejoras para facilitar este proceso, para que atienda la magnitud de nuestro problema. No es suficiente. Claro, por supuesto. Pudiera ser una opción para muchas personas, pero, claro, yo entiendo que perfectamente la situación en Venezuela sigue siendo delicada, sigue siendo crítica. Esto no va a parar la migración. Quiero decir, esta medida tomada por Estados Unidos no va a parar la migración. No. No la va a parar. Mira, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Se colocó hace un par de meses el requisito de la visa en México. Para poder ingresar a México los venezolanos necesitan visas. Y eso paró por varios, dos meses el flujo migratorio. Y luego explotó nuevamente. Entonces tú vas a ver que hay cierto bajón, por decirlo de alguna manera, y luego va a comenzar otra vez el pico. Y por eso he dicho que cuando tú pones limitaciones, restricciones, nada de eso va a evitar, Sergio, como tú lo dices, que los venezolanos salgan. Porque el drama es más grande y por lo tanto el esfuerzo que hacen va a ser mucho más grande. Y lo peor de estas limitaciones es que los vas a poner a riesgo. Porque van a estar sometidos a los coyotes, van a empezar a pasar por trochas de maneras ilegales, poniendo más en riesgo su vida. Entonces eso es lo que pasa cuando existen las prohibiciones. Se crean todas estas mafias y lamentablemente vas a exponer más al migrante que a una población ya vulnerable, afectada, que viene del sufrimiento de su país y además de la travesía, a riesgos aún mayores. Por eso es que si lo vemos desde el fondo como una oportunidad y entendiendo que la migración puede ser también una ayuda a la economía norteamericana, creo que es una combinación perfecta y que en lugar de tomar medidas aisladas, tú puedas planificar con medidas políticas públicas mucho más inteligentes tomando la data que nosotros estamos presentando en este momento para diseñar una política que es ganar-ganar. Apoyas a los venezolanos en un momento difícil, pero al propio tiempo es lo que la economía americana necesita para suplir el déficit laboral. Muchos afirman, Carlos, que esta nueva medida pudiera afectar los procesos de asilo de quienes están esperando esto. ¿Es esto factible? Mira, si tú estás aquí y aplicaste tu caso de asilo no tiene por qué afectarlo, porque tú, digamos, el asilo es un mecanismo que lo permite la ley norteamericana y es parte de lo que hemos pedido, que pueda pedir lo que lo haga y si tienes tu caso sustentado políticamente, es decir, mira, yo busco asilo, yo no veo cómo esto lo puede afectar, porque si yo lo estoy demostrando y lo estoy probando, ¿debería la administración o los jueces encargados de aplicar la norma otorgarse un asilo? Te consultan. ¿Es factible? Ajá. De hecho, de hecho, hay un sponsor que tenga un, puede ser una persona que tenga un asilo aprobado. Entonces, no veo, entonces, no puede ser que una cosa se elimina. Consultan, ustedes están brindando, ustedes, digo yo, como la representación diplomática de Venezuela aquí, brindando información a quienes la requieren en estos momentos. Sí, permanentemente lo estamos haciendo por los canales que tenemos, Sergio, por las redes sociales, Brian Fichtenfue, que está encargado de dar toda esta información por parte nuestra, tenemos un correo que se llama serviciosconsulares arroba us.embajada.org, allí nos llegan consultas, allí le estamos respondiendo, estamos haciendo visita a los distintos estados donde hay venezolanos, esta semana que viene estaremos en Chicago, la semana de arriba en Miami, por cierto, luego en Orlando y donde estamos incluyendo lo que es la reaplicación para el TPS y al propio tiempo ahora orientación sobre esta medida que recientemente ha salido, pero sí es parte del esfuerzo y lo estamos haciendo con las ONGs, con abogados pro bono, etcétera, para dar la mayor orientación que van a hacer. Consultan aquí, Carlos, ¿ustedes van a servir de sponsor de alguien en el particular de algunos venezolanos? ¿Existe esa opción? Pero es que la embajada no puede, no está entre las personas que pueden ser sponsor, el sponsor tiene que ser una persona americana, alguien que tenga una residencia, alguien que tenga algún otro mecanismo, por ejemplo, como el TPS, etcétera, o sea, no es que embajada o algo así, más bien lo que hay que buscar es, lo que hay que buscar como te dije, es oportunidades de los sectores que están requiriendo mano de obra, construcción, etcétera, ese tipo de empresas que en lugar de estar hablando de esto, pudiéramos pensar más bien en visas temporales laborales como se le da a México, entonces ya tú vas a tener una lista de sponsor porque son las empresas que requieren esa mano de obra que no está en los Estados Unidos y que pudiera estar en los migrantes venezolanos y creo que si nosotros la ampliamos con esa visión que hemos planteado al inicio, pues pudieras tener más bien una gran oportunidad de esa combinación de empresas americanas que requieren mano de obra y que la mano de obra Bueno, Carlos, te agradezco mucho el contacto, sí, por lo menos estos minutos nos sirvieron un poco para entender algo, pero como bien comentas lo importante de estos momentos es, bueno, yo creo que seguir la lucha, ¿no? para que también, porque ya el gobierno de Estados Unidos, Carlos, ha hablado insistentemente en que la única manera en que puede haber una salida a la crisis que vive Venezuela es con el tema de la negociación, lo dijo nuevamente ayer Brian Nichols, como secretario de Estado para Asuntos de América Latina, decía nuevamente que la salida es vía negociación, pero eso está estancadísimo, Carlos, o sea, eso no va, no lo veo. Bueno, hay que forzar a Maduro y nosotros hacer lo que quede en nuestras manos para que la comunidad internacional entienda que la presión debe estar en Maduro para que facilite una elección presidencial libre y transparente lo antes posible como única forma de parar la tragedia nuestra. Creo que están dadas las circunstancias para que el mundo libre lo entienda y sobre todo los países de la región porque nosotros lo que estamos pidiendo es que tener una elección como la tuvo el presidente Petro, como la tuvo el presidente Boris, como la tuvo el presidente Fernández, como la está teniendo hoy Brasil y creo que el drama y el efecto que esto está teniendo en la región de inestabilidad política es suficiente elemento para decir, bueno, aquí hay que buscar la solución lo antes posible y nosotros por lo pronto lo que estamos colocando esa presión allí acompañado de nuestro principal aliado que es Estados Unidos.